Y mientras tanto se impulsan distintas estrategias a nivel nacional para tratar de frenar este pico de contagios. Y estamos en comunicación con el doctor Alejandro Costa, quien es subsecretario de Estrategias Sanitarias. Doctor, ¿cómo le va? Martín Dantas lo saluda. Hola Martín, un gusto poder saludarte a vos y a tu gran audiencia. Gracias, igualmente. Bueno, en principio, ¿qué estrategias? Estamos hablando de un país muy grande, que cada situación es diferente, por supuesto, en distintas regiones, pero ¿hay una estrategia que se pueda impulsar a nivel nacional en la situación que se está viviendo actualmente? Sí, la estrategia nacional fortalece los ejes que ha planteado el presidente Alberto Fernández, nuestro ministro Ginés González García, cuando se comienzan a conocer las situaciones que sucedían quizás en otros continentes. Hoy, actualmente, la estrategia es mantener una fuerte acción de vigilancia epidemiológica, de detección de casos, con una capacidad diagnóstica que vaya creciendo y ante la aparición de síntomas se puedan realizar las pruebas que nos permiten confirmar o descartar los casos. Además de esto, una fuerte acción preventiva, que ha sido el pilar del Plan Nacional de Respuesta al Coronavirus, en el cual las medidas de higiene y distanciamiento se fortalezcan cotidianamente para que, desde lo social, lo familiar y lo individual, las pongamos en práctica de manera permanente y sostenida. Por otro lado, en caso de que aparezca un signo o síntoma que se confirme un diagnóstico, exista un sistema de atención sanitaria que esté fortalecido. Hospitales, clínicas, sanatorios, centros de salud, actividad barrial de detección precoz de casos, camas, equipamiento y un equipo de salud cuidado y entrenado para atender a la gente. Esos son los ejes estratégicos en los cuales trabajamos permanentemente para cuidar la salud de la población en la provincia, en la Nación, en la ciudad de Mar del Plata. Más allá de la situación o la fase que se encuentre alguna localidad o provincia del país, sí, ya a través del decreto del presidente, están suspendidas las reuniones sociales, por lo menos por 14 días. Sí, lo que se ha generado es suspender las reuniones en las cuales, desde el punto de vista social, familiar, en ámbitos cerrados, se produzcan para reducir lo que es la transmisibilidad en conglomerados. La actividad a nivel comercial, a nivel industrial, tiene protocolos, se busca, como decíamos anteriormente, que el distanciamiento y la higiene, el lavado de manos, el uso de tapabocas, esté presente. Pero vemos también que en las reuniones a veces familiares, de amigos, lo que se produce es un acercamiento entre personas y eso ha generado que un caso que viene de un lugar con transmisión comunitaria llegue a una ciudad, a una población, a un departamento donde no había casos y esos contactos aumentan, multiplican el conglomerado, la cantidad de casos y de ahí se comienzan a afectar otras personas hasta perder nexo persona a persona, no saber ya uno de quién se contagió y vuelve la transmisión comunitaria. Hemos logrado con un gran trabajo de prevención, mancomunadamente, con una muy responsable población, que esas medidas se vayan cumpliendo y tener la situación que actualmente tenemos con un sistema de salud que atiende. Hoy vamos con las familias, vamos con los grupos de amigos, durante 14 días a cuidarnos en ese sentido, a mantenernos cerca, pero con distancia, evitar las reuniones y reducir la cantidad de casos en toda la geografía de nuestro país. Doctor Costa, ¿cómo evalúan la situación epidemiológica aquí en General Pueyrredón, en Mar del Plata y Batán? Estamos trabajando permanentemente con las autoridades jurisdiccionales sanitarias de la provincia de Buenos Aires y la provincia trabajando con las autoridades sanitarias a nivel municipales, en General Pueyrredón. Estamos observando el comportamiento de los casos, sobre todo durante lo que ha sido el mes de julio. Ver que el incremento, como se ha producido en otros lugares, pueda llegar a ser contenido a través de las medidas preventivas, a través del diagnóstico, el acceso al diagnóstico y que el sistema de salud, en este caso provincial y de la ciudad de General Pueyrredón, sea suficiente para atender. Esperamos que el trabajo consciente y conciencia que llevan adelante las autoridades municipales nos permitan decir si estamos bien o si tenemos que cambiar algunas de las cuestiones preventivas, diagnósticas o asistenciales. Confiamos en la capacidad de diagnóstico de la situación de momento y de proyección. Y obviamente cualquier necesidad que tenga la ciudad de Mar del Plata, el municipio de General Pueyrredón, tendrá un gobierno provincial y un gobierno nacional presente para trabajar de manera mancomunada, como lo venimos haciendo, en el cuidado de la salud de la población de General Pueyrredón. Doctor, en algunas provincias se decidió volver a fase cero, por lo menos por siete días, para evitar la circulación, aquellos que tuvieron algunos picos o brotes. Mar del Plata de hace 20 días viene con una seguidilla de casos. ¿Eso es recomendable? Lo recomendable, por eso decíamos, es que la evaluación de las autoridades de salud nos permitan definir si la prevención o algún cambio en la organización del sistema son necesarios. Ha habido departamentos de determinadas provincias, como ha sido, por ejemplo, Río Grande, en Tierra del Fuego, o ciudades en La Pampa o en Santa Cruz, o la provincia de Jujuy, que por la progresión de casos han dicho, yo voy a cambiar de instancia, voy a pasar del distanciamiento social preventivo obligatorio, al aislamiento social preventivo y obligatorio, a generar modificaciones en la circulación de la gente y fomentar que solamente las actividades esenciales sean las que se desarrollen. En eso creemos que la visión epidemiológica de las autoridades de General Pueyrredón, junto con la provincia, puedan dictaminar cuándo es el momento y si es necesario, en el caso del manejo de casos que se vaya produciendo, cambiar de fase y estaremos atentos para hacerlo de manera inmediata, pero siempre coordinado entre las autoridades. Doctor, ¿cómo es la situación con la ocupación de camas a nivel nacional? A nivel nacional hemos tenido, actualmente tenemos un 55% de las camas ocupadas. Tenemos que reconocer que acá ha habido un trabajo en el cual se ha aumentado la cantidad de camas de terapia intensiva de manera ostensible, 45%. Cuando comenzamos en marzo la situación de pandemia, con la declaración el 3 de marzo del primer caso en nuestro país, teníamos 8.500 camas de terapia intensiva públicas y privadas. Hoy son más de 12.300 las camas de terapia intensiva en el país. Se han incrementado los respiradores de una manera muy importante y hemos pasado de 6.000 a más de 8.500 respiradores y esto le ha dado una fortaleza al sistema. A su vez, además del equipamiento, lo más importante, tenemos trabajadores de salud comprometidos humanitariamente que se han entrenado y capacitado, utilizando equipo de protección personal y recibiendo permanentemente a los pacientes y diferenciando quién es un caso diagnosticado y quién es un caso que se descarta. Eso, a su vez, con la buena atención que se va brindando en las terapias intensivas, a través de la atención y el entrenamiento permanente, nos permite ir dando de alta y recuperando gente. Así se mantiene una estabilidad que observamos muy de cerca, ciudad a ciudad, junto con las provincias, cómo se va comportando. El sistema de salud está más fuerte. Lo que tenemos que ir controlando es el nivel de demanda en base a la prevención. Doctor, ¿qué esperanzas hay respecto a la vacuna, las distintas pruebas que se están realizando? ¿Cree que podrá estar antes del fin de año? Nosotros estamos confiados que la ciencia, la tecnología, los ámbitos laboratoriales privados, públicos y universitarios, a nivel local, a nivel regional americano, a nivel mundial, están haciendo grandísimos avances en estos meses que llevamos de pandemia. Argentina es reconocida por su desarrollo a nivel sanitario, su desarrollo a nivel investigacional, la calidad de su sistema de salud y la calidad de sus profesionales. El hecho de ser uno de los países elegidos como para realizar los ensayos clínicos de las primeras vacunas que van apareciendo demuestran estas características. Se ha comenzado ya con el enrolamiento progresivo de gente en nuestro país para participar en protocolos de investigación que nos permitan tener información estadística en base a la acción en nuestro propio país y a partir de ahí poder definir la utilidad, la efectividad y seguridad de la vacuna. Estamos esperanzados y además trabajando, como nos pide nuestro ministro Ginés González García, en que las medidas de prevención que ya tenemos sean complementadas por una vacuna. Así que vemos cómo la ciencia va avanzando, la acompañamos y esperamos, ojalá, que antes de fin de año poder tener un dictamen que nos permita comenzar a vacunar a los grupos de riesgo. Doctor Alejandro Costas, gracias por esta comunicación con Telediario. El agradecido somos nosotros, soy yo en el marco de un equipo que trabajamos cotidianamente para cuidar a la salud de la población. Muchas gracias. Ahí la palabra del subsecretario de Estrategias Sanitarias desde la propia Casa Rosada, dialogando con el Canal 10 sobre las estrategias también que se vienen en el marco de esta pandemia y para las próximas semanas con esta nueva normalidad. Yamila, vamos a hablar también de la palabra desde provincia, que también están realizando la propia evaluación.